Aragón quiere ser algo más que un gran plató cinematográfico. Su patrimonio natural e histórico ya han acogido numerosos rodajes, pero la Aragón Film Commission trabaja ahora para generar una industria del cine en la comunidad. Vamos a incidir en diferentes puntos que para nosotros son fundamentales. Uno de ellos es la formación, la formación adecuada para lo que está exigiendo el sector. Otro quizás también, una palanca importante, es la financiación. Al final tenemos que comenzar a entender los proyectos audiovisuales, no como proyectos de riesgo, sino como proyectos de oportunidad. Desde la Aragón Film Commission se trabajará también para ayudar a los municipios y comarcas que quieran formar parte de esta industria y beneficiarse del impacto económico de un rodaje. Construir juntos y hacer mucha pedagogía de lo que supone esta industria y de lo que supone rodar en una localización, en un territorio. Rodajes en los que además se seguirán criterios de sostenibilidad. No solo cuánto se rueda, no solo quién rueda, sino cómo rueda. Que se haga con unos criterios de respeto al medioambiente, que tengamos en cuenta que el territorio al final es eso que tenemos que mantener para que puedan seguir viniendo rodajes. Todo este trabajo tiene como referencia una página web que pone en contacto a profesionales y empresas y que sirve también como catálogo de algunas de las localizaciones del Gran Plató Aragonés.